Toyota Motor presentó sus nuevos sistemas de piloto automático y de conducción asistida que alerta de obstáculos al realizar un giro o que ayuda a mantener la distancia de seguridad. El sistema de piloto automático fue bautizado como Mobility Team Mate Concept y al ser activado en el acceso a una autopista, conduce el coche de manera autónoma hasta alcanzar la salida que se le haya indicado. La nueva tecnología de Toyota que espera que esté disponible en Japón en 2020 es capaz de determinar la posición del vehículo utilizando datos cartográficos además de reconocer otros automóviles y obstáculos cercanos. La otra gran novedad de la fábrica japonesa fue su tecnología de ITS o Sistema de Transporte Inteligente. Este se comunica con sensores instalados en los semáforos y avisa al conductor con una señal visual y acústica cuando hay un obstáculo en el giro. El sistema también permite la comunicación vehículo a vehículo. Esto posibilita que dos automóviles con ITS intercambien datos y que el vehículo que vaya detrás frene, reduzca o acelere automáticamente si el de delante lo hace.